Bueno, ¿cómo les parece que hay otro aquí cerca a Colombia que está llamando a diálogo? Los diálogos. Ahora es Maduro también. Entonces Maduro está llamando... Ah, sí, sí, sí. ¿Con Guaidó? ¿Están listos para sentarse a dialogar? Con Guaidó y... No, 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 no. Y Guaidó está cayendo redondito en la trampa, ¿no? Yo no sé qué cayendo redondito en la trampa. Me parece que siempre estuvo en la trampa. Bueno, sí, siempre estuvo. Me indigna, me indigna, sí. La pregunta... La pregunta es si eso va a solucionar los problemas de Venezuela. No, hombre. Claramente no. Va a negociar con un sector que es el que le está haciendo oposición. Un sector que sacó a la gente de la calle. Va a negociar, les va a entregar algo. Los va a dejar tranquilos y listo. Se acabó. Qué farsa. Qué mentira tan grande. De verdad. Simplemente es eso. Lo que hicieron con Leopoldo en su momento. O me van a decir que no. Perdóname, pero yo tengo muchas dudas frente a muchas cosas que pasan en Venezuela. Y es que Leopoldo y su esposa eran abiertamente chavistas. Que hoy está en el exilio, que hubiera pasado un tiempo en una cárcel. Eso es verdad. Decían que estaba en unas condiciones muy duras, muy difíciles, Leopoldo. Y aquí, perdónenme, yo voy a ser de abogado del diablo porque voy a decir una cosa totalmente incorrecta políticamente hablando. Pero yo la verdad veo a Leopoldo cuando sale de la cárcel fornido un tipo musculoso, un tipo que tuvo un estilo de vida que no era el que se decía que aguantaba hambre y que entonces el régimen lo sometía. No, yo vi a un tipo totalmente cambiado, un gran deportista que salió de la cárcel. Así es. De mar, qué pena me meto. Y no solamente eso, sino su esposa Lilian Tintori durante mucho tiempo denunció que ni siquiera podía ver a su esposo, que no la dejaban entrar a la cárcel. Y de repente, oh sorpresa, estaba embarazada. Y de pronto apareció embarazada. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y bueno, es que esa oposición en Venezuela, muy poco por rescatar, lo único por rescatar de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, que tiene el país por cárcel, y Antonio Ledesma, por aquí en las vecindades en Madrid. Los demás solamente negociando y legitimando el régimen cada vez que se sientan a dialogar y a hacer negociación. Y así estamos hace 20 años. Gracias por ver el video.